¿Cuál es el final de la temporada? La verdad que después de 12 años en la casa pues me hizo muchísima ilusión, para mí fue algo espectacular y sobre todo en nuestro campo con nuestra afición, nuestra gente, pero bueno, muy inolvidable para mí, pero ahora centrado en el playoff más que nunca en el equipo y quedan ya dos finales para acabar y poder ascender.